¿Cómo llegamos a la consola del ordenador? Pues lo que voy a hacer es... Voy a empezar por Windows. A ver, está aquí. Esto es Windows. Aquí está Windows. Windows 10. Pues si nos venimos aquí abajo y donde le damos a buscar, le escribimos cmd command, vemos que nos sale el símbolo del sistema. Lo ejecutamos y ya estamos en la consola. Es tan sencillo como eso para Windows. En Ubuntu, en Linux, por si alguno tiene Linux, vamos, yo me he cargado Ubuntu, lo que haces es buscar y aquí no se llama cmd, sino que se llama terminal. Y del mismo modo, si le das doble clic, te aparecerá el terminal. Y en Mac, que es lo que yo estoy utilizando, pues de la misma forma, a ver, lo que haces es buscar terminal, vienen aplicaciones, lo buscas con el Spotlight y en Mac veréis que si no sale, no sale en blanco. ¿Vale? Tanto Mac como Linux se basan en Unix y la consola utiliza los mismos comandos. Windows utiliza otros comandos. Voy a ver si hay alguna duda porque no quiero que se me pase. A ver, aquí. Vale. No parece que, no veo así dudas, parece que me vais siguiendo. Entonces, voy a empezar, como decía, con Windows. Me paso otra vez a Windows. Aquí está Windows. Me voy a cargar el terminal. Entonces, lo principal, bueno, veis, aquí nos sale la unidad en la que estamos, la unidad C y luego la estructura. Entonces, como os decía, en la memoria o en los, sí, digamos, en los discos duros, incluso en la memoria del ordenador, nosotros lo que tenemos que montar es una estructura que nos permita guardar los datos. Entonces, lo que se hizo fue montar una estructura en carpetas o directorios y archivos o ficheros. Esto cuando abrimos el explorador, a ver si se abre, y esto vale para todos, ¿vale? Lo vemos muy claro. Pues si yo cojo y abro aquí, a ver dónde está este equipo, aquí en el escritorio, vale, justo aquí, en este equipo, ¿vale? Y aquí abro el disco C, vemos que nos salen carpetas, aquí está la carpeta users, que sería esta, que aquí me la ha traducido al castellano y dentro de users está mon, ¿vale? Entonces, así es como vamos viendo. Entonces, ¿cómo veo yo el contenido de mon que es ninguno? ¿Vale? Voy a buscarme, pues, ¿cómo vería yo el contenido de mon? Pues lo que tendría que escribir es div. En mi caso, ah, vale, pues sí que tiene cosas. Pensaba yo que no tenía nada, pero sí que tiene cosas, ¿vale? Que como no le he metido nada y lo acabo de crear, ¿vale? Entonces, al hacer un div, vemos que me saca un listado de todo su contenido y vemos que lo que contiene mon, voy a abrirlo aquí, es, ah, exactamente, claro, yo decía que no tiene nada. Lo que tiene son un montón de carpetas, 3D Object, Contacts, Desktop, vemos que aquí esto lo que ha hecho me lo ha traducido. ¿Por qué sé que son directorios? Porque lo pone aquí, ¿vale? ¿Cuándo han sido creados? Pues hoy a las 17.26 cuando he creado esta máquina virtual para el taller de hoy, ¿vale? Entonces, cuando marca un div, ¿vale? sabemos que es un directorio. Vamos a ver qué hay dentro de Music. Para cambiar de directorio, lo que utilizo es el mandato CD, que significa Change Directory, ¿vale? Y, espacio en blanco, Music. A ver qué hay. Le doy al Enter y veis, ya me he ido. Si ahora le doy al div, perdón, me sale el contenido. En Music no tengo nada. Pues era verdad que no tengo nada. Me vengo aquí a Music. Música está vacía, ¿vale? ¿Qué son estas dos cositas que salen aquí? Esto es para navegar hacia arriba. Si yo quiero ir al directorio padre de Music, el directorio padre de Music es Mon, ¿vale? Mon en teoría se supone que soy yo. Entonces, lo que tengo que escribir aquí es CD, CD, punto, 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 punto es, me voy a mi directorio padre. ¿Veis? Y aquí está Users Mon, ¿vale? ¿Cómo se hace eso tanto en Linux como en Mac? ¿Vale? Pues vamos a ver dónde está. Aquí. Aquí, ¿vale? ¿Veis que no me, aquí lo que me sale es que estoy en la carpeta Pigmonchu, en la máquina Ubuntu VB, da lo mismo. Si quiero ver dónde estoy, le doy pwd como password y me dice estoy en la carpeta Home, Pigmonchu, ¿Vale? La diferencia que hay entre, a ver, que me han dicho que hay una pregunta, perdonad. Sí, me preguntan si el IDE que vamos a ver vale para Linux Fedora, vale para cualquiera. La ventaja de Linux es que funciona en cualquier máquina y lo que vamos a ver hay tanto versión de Mac como de Windows como de Linux y compatible en principio con casi todos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que pasa es que ahora lo iremos viendo. Entonces, cuando vayamos a instalar el IDE os digo cómo se ve. en cuanto a cómo buscar cómo buscar el terminal lo que os decía si os vais aquí a Spotlight simplemente escribís terminal y con terminal sale. vale. Las carpetas ocultas a ver cómo las carpetas ocultas en Mac y en Linux sí que lo sé pero en Windows lo tengo que mirar. Lista carpetas ocultas en Windows lo miro y cuando lo tenga más o menos claro os lo digo ya os digo que en el terminal sí que aquí a ver no aquí terminal le doy vale si quieres que te diste las las carpetas ocultas es con la opción menos A en este caso no 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 tengo carpetas ocultas en el sí sí que las tengo todas estas que empiezan por puntos son ocultas pero bueno vamos a ir por partes que no quiero no quiero perderme vale a ver vale entonces como os decía la persona que me preguntaba cómo llegar al terminal simplemente con el spotlight y buscar terminal el que te sale ya está le das doble clic y te sale la pantallita blanca entonces cómo funciona en Mac o en Linux estos comandos como os decía si le doy a PWD veis aquí no te dice la unidad sino que la carpeta la unidad en la que estás es con este slash y si os fijáis si os fijáis bueno me han dicho que esto no se ve a ver si poniendo ahí voy a ponerlo grandecito vale si os fijáis la barra la barra que separa las carpetas en Mac y en Unix es la barra que está encima del 7 la de dividir mientras que a ver si aquí aquí que si no no voy a llegar nunca no la de dividir la de dividir